Nuestro último grupo invitado de esta noche es Coros y Danzas, la esmiguita de Laguna del Duero de Valladolid, que nos presentará su mejor folclore. Coros y Danzas 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 ¡Gracias! 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 Pensaba y tanto pensaba Pensaba que le quería Y le estaba entreteniendo Mientras que el otro venía Por la carretera, cariñito mío Por la carretera yo me voy contigo Por la carretera, rámito de flores Por la carretera van los mis amores Yo me quería casar Y mi madre no me deja En todo se ha de meter El demonio de la vieja Por la carretera, cariñito mío Por la carretera, cariñito mío Por la carretera yo me voy contigo Por la carretera, rámito de flores Por la carretera van los mis amores Por la carretera, cariñito mío 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 ¡BES PALERLES! ¡BES PALERLES! ¡BES PALERRES! ¡BES PALERRES! ¡Gracias! 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 ¡Ay, San Antonio bendito! ¡Tantos años pidiéndote un novio! ¡Y aún no me lo has traído! ¡Voy a tener que pedírselo a la Virgen de Guadalupe! ¡Por favor, tráeme un novio pronto! ¡Que a este paso, me voy a quedar para vestir santos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que lo digas! ¡Que lo digas! ¡Que lo digas! ¡Que lo que pedías, San Antonio! ¡Que lo que puedes pensar! ¡Que mala suerte la mía! ¡Que yo te puedo encontrar! ¡Que siempre conozco yo! ¡Ay, mi Dios San Antonio! ¡Espera la que yo! Dijime que me querías Júrase que me adorabas ¿Por qué te casas ahora Con la tonta de mi hermana? ¿Por qué te casas ahora Con la tonta de mi hermana? Yo le pedí a San Antonio Un novio para casar Qué mala suerte la mía Que yo no pueda encontrar Que yo no pueda encontrar Que su palabra me dio Ay, divino San Antonio Así que no lo creyó ¿Cuántas veces has soñado Con los picos de mi enagua? Ay, si supieras tú ver Que es cuando bajo la salla Ay, si pudieras tú ver Que es cuando bajo la salla Yo le pedí a San Antonio Un novio para casar Qué mala suerte la mía Que yo no pueda encontrar Que yo no pueda encontrar Que su palabra me dio Ay, divino San Antonio Ay, divino San Antonio Las gallinas de mi pueblo Todas son mozas solteras Pues de los frías que son Los mozos se casan fuera Pues de los frías que son Los mozos se casan fuera Yo le pedí a San Antonio Un novio para casar Qué mala suerte la mía Que yo no pueda encontrar Que yo no pueda encontrar Que sin vergüenza me dio Ay, divino San Antonio Así era lo que dañó Que yo te quise, te quise Que yo te quise decir Que yo te quiero, te quiero Que yo te quiero, te quiero Te quiero lejos de mí Que yo te quiero, te quiero, te quiero Te quiero lejos de mí Yo le pedí a San Antonio Un novio para casar Qué mala suerte la mía Que yo no pueda encontrar Que yo te fuera a encontrar Que sin vergüenza me dio Ay, divino San Antonio Así era lo que dañó Que yo te quiero, te quiero Que sin vergüenza me dio Ay, divino San Antonio Así era lo que dañó Que yo te quiero, te quiero Que yo te quiero, te quiero Que yo te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Que yo 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 te quiero, te quiero, te quiero Que yo te quiero, te quiero Que yo te quiero, te quiero Que yo te quiero, te quiero, te quiero Que yo te quiero, te quiero Que yo te quiero, te quiero, te quiero Que yo te quiero, te quiero Que yo te quiero, te quiero, te quiero Que yo te quiero, te quiero, te quiero Que yo te quiero, te quiero Que yo te quiero, te quiero, te quiero Que yo te quiero, te quiero, te quiero Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Que yo te quiero, te quiero, te quiero Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Para finalizar la noche Por favor, le grabamos a nuestro Vamos a cantar a todos juntos el himno de la alegría Grupos y público Por favor, que suban todos los grupos participantes Al escenario Escucha, hermano La canción de la alegría El canto alegre, el que espera un nuevo día, ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. El que los hombres volverán a ser hermanos, ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. El que los hombres volverán a ser hermanos. El que los hombres volverán a ser hermanos. El que los hombres volverán a ser hermanos. El canto alegre, el que espera un nuevo día, ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. El que los hombres volverán a ser hermanos. 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 CC por Antarctica Films Argentina